¿Le pedirías perdón a alguien, Nair? Le pediría perdón a él. ¿Lo hiciste? ¿Internamente? Sí. Lo hice muchas veces. ¿Y te hace sentir mejor? No. 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 ¿Haces planes a largo plazo? No. La verdad que no pienso en nada de lo que pueda llegar a pasar o de lo que voy a hacer, no. Pienso en lo que estoy haciendo ahora, me preocupo por lo que tengo que hacer mañana, nada más. ¿Y sin embargo estudias? Sí. ¿Vas a la facultad? ¿Cómo es eso? ¿Salís? Sí, ahora me cambié de carrera. Estoy haciendo la licenciatura en psicología. ¿Y por qué cambiaste? Porque me siento decepcionada de la carrera que había elegido. Yo creo que la justicia no siempre es como debería, que por más que yo quería ser abogada para defender a la gente, para hacer justicia. Pero me di cuenta que, por más que sea la mejor abogada del mundo, las cosas no son siempre como deben ser. Entonces me decepciono mucho. ¿Y acá, por ejemplo, cuando llegaste decís que te recibieron muy bien, pero también habrá quien te habrá mirado de reojo y por ahí habrá pensado...? Obviamente. Siempre había alguna chica que estaba ahí media distante, que tenía que tener cuidado, pero fue hasta que me conocieron. ¿Te daba miedo eso? No me daba miedo. ¿Y cómo es la vida acá? Yo creo que la vida no se termina en una cárcel. Mucha gente ignorante, en el sentido de que no sabe lo que es un penal, se cree que acá es todo oscuro, todo horrible, como las películas. Y no, una que hace su vida normal, se levanta a la hora que quiere, come, mira televisión, escucha música, habla con las demás, tomas mate, estudias, trabajas. La única diferencia es que, bueno, la más importante que es la libertad. ¿Cuánto te pesa no tener esa libertad? Mucho. Porque por momentos hablás de este lugar como si te estuviera protegiendo de algo peor que hay afuera. ¿Lo sentís eso? No, a lo que voy es que no es tan malo como parece. La vida no se termina acá adentro, uno sigue su vida. Obviamente que pienso que me gustaría estar afuera y... ¿Qué estarías haciendo? ¿Dónde estarías si no estuvieras acá? Pienso en lo que estaría haciendo en este momento, en los fines de semana yo sufro porque afuera vivía saliendo a bailar. Así que para mí los dos viernes y los dos son horribles. Pero... Bueno, yo supongo que en algún momento todas acá vamos a salir. Y no, si me pongo a pensar en la cantidad de años que me dieron a la condena, caigo en una depresión. Por eso yo trato de seguir viviendo mi vida. ¿Cuántas Nair hay? ¿Y cuál es la más verdadera y la que sentís vos más propia? Para hacerte más fácil la pregunta. Podemos decir que hay una Nair pre-hecho, antes del hecho, una Nair que estuvo ahí en el hecho, que participó de eso y una Nair post-hecho. ¿Cuál es la más verdadera? La de ahora. Fue muy difícil para mí porque fue todo un proceso psicológico y emocional. Porque así como soy ahora, era yo antes de los 15 años, de los 16 años. Después, antes del hecho, fue como que era... no me reconocía. Era totalmente otra persona en cuanto a las actitudes, los pensamientos. Y yo creo que ahora volví a ser como soy yo realmente. ¿Y qué pensás que te ayudó a que eso sucediera? Que vuelvas a ser como sos vos. Y supongo que darme cuenta, pensar... El aislamiento que tuve me ayudó bastante en replantearme lo que soy, qué fue lo que pasó, qué es lo que viví. Sí. ¿Te acuerdas bien de ese día, lo que viviste? ¿O tenés momentos borrosos? No. No me acuerdo. Es que, en realidad, nunca conté lo que de verdad pasó. ¿Por qué? Por miedo, ¿qué pasa? ¿Más miedo? ¿Tenés una perpetua? Tengo mucho miedo. ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué más se le puede tener miedo que a estar con una cadena perpetua? ¿Cuál es tu miedo? Hasta ahora todo lo que he dicho me han juzgado, o me han criticado, o lo han sacado de contexto, o lo han tergiversado. Entonces, todo lo que yo digo siempre lo toman para mal. Siempre cambian mi palabra o siempre lo toman para otro lado. Ahora tenés la oportunidad de usar tus palabras. Nadie puede cambiar lo que vos decís. ¿No? Estas son tus palabras. Nadie va a poder inventar algo sobre algo que vos decís. ¿Qué es lo que pasó ese día que vos no le contaste a nadie? ¿Qué detalle no le contaste a nadie que haría la diferencia? Y me gustaría decirlo, pero lo que pasa es que todavía estoy esperando una respuesta de casación. Entonces, prefiero no hablar sobre eso. ¿Pensás en él? Sí. ¿Y qué pensás? No sé, me siento culpable porque, más allá de todo lo que pasó con él, más allá de que si se veía conmigo o no, él era una persona. Y tenía casi mi misma edad y, más allá de todo, él era una persona que ya no estaba. Y eso me hace sentir demasiado culpable. Porque no sé qué hacer y, en realidad, no tengo nada para hacer para poder revertir la situación. ¿Fue accidental lo que pasó? Fue accidental. ¿Lo podrías haber evitado? Yo creo que no lo podría haber evitado. Ese día no se pudo haber evitado. Yo creo que, vuelvo a lo mismo, tendría que... Yo tengo la culpa de no haber cortado con todo desde antes, desde el principio de que empezaron a pasar las cosas. Tendría que haber hablado antes, tendría que haberlo contado. Pero, como no lo hice, no. No creo que se pudo haber evitado la situación. ¿Y vos te sentiste responsable cuando tomaste conciencia? Si me sentí responsable de lo que pasó, te diría que no. Sí fui responsable de no haber cortado la relación cuando tuve que haberlo hecho, de no haber hecho una denuncia cuando lo pude hacer, de no haber hablado antes, de no haber contado lo que me estaba pasando. Sí me siento responsable de haber pasado por alto cosas tan importantes, pero yo creo que fue porque en el momento no tenía noción de la gravedad de las cosas. Hoy te lo puedo decir que ni yo misma entiendo por qué soporté tantas cosas. Yo estaba muy acostumbrada o muy llegada, puede ser, y no tenía noción de las cosas. Y la verdad que yo creo que me aguanté tanto porque si hablaba sabía que iba a salir más perjudicada mi familia que yo. Y a mí me pueden decir cualquier cosa, me pueden hacer lo que quieran, pero...